Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy les vengo a presentar la siguiente columna que tiene el título Las comparaciones son odiosas. Por estos días la Copa América y la Eurocopa se han disputado en paralelo. Una maravilla para quienes disfrutan el fútbol con partidos internacionales Bermud, Matiné y Noche. Que suman 68 duelos hasta el minuto. 69 porque acaba de terminar un partido recién. Abundancia que permite hacer un ejercicio de análisis comparativo para ensayar un juicio cualitativo y cuantitativo sobre estos campeonatos continentales. Ambos torneos son los más relevantes del planeta y esta semana se prestan a la disputa de sus instancias finales. Desde la perspectiva estadística, en la ronda de grupos los números indican que en Europa se enfrentaron 24 selecciones divididas en 6 grupos con un total de 36 partidos y otros 8 duelos en octavos. Mientras en América se midieron 10 países divididos en 2 grupos con 20 partidos en la fase de grupo. Sin embargo, para efectos de comparar peras con peras, como recomiendan los estudiosos de las estadísticas, los números de cuartos de final permiten un registro paralelo bastante ilustrativo. En esta instancia, en la Eurocopa participaron Suiza, España, Bélgica, Italia, República, Checa, Dinamarca, Ucrania e Inglaterra. En la fase se anotaron 12 goles y solo un duelo se definió en penales. Mientras en Copa América se anotaron 10 tantos y dos partidos se sentenciaron en los penales. Claro que en nuestro continente no existió alargue. Acá participaron Perú, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Argentina y Ecuador. Lionel Messi encabeza la lista de goleadores con 4 tantos hasta el minuto. Mientras en la Eurocopa Cristiano Ronaldo suma 5 goles, pero Portugal no avanzó a cuartos de final. Desde otro ángulo, la dinámica y la fluidez del fútbol se puede apreciar a través del tiempo efectivo de juego, donde se marca una tendencia notoria en favor de las elecciones europeas. Esto porque en los cuartos de final la Eurocopa llegó a 60 minutos y 36 segundos, digo, promedio. En cambio, en la Copa América el registro marcó 56 minutos y 37 segundos. El duelo entre Uruguay y Colombia registró el mejor tiempo con promedio de 57 y 36 efectivos de juego. Chile y Brasil, por ejemplo, sumaron 56 y 23 segundos efectivos también de juego. Otro de los factores relacionados con el juego que resulta comparable son los remates totales, que incluye tiros directos, desviados y bloqueados hacia el arco. En este caso, los números indican que en la Eurocopa se suman 104 tiros, mientras en la Copa América esa cifra se eleva solo a 94 remates. En el caso de Chile con Brasil hubo 11 tiros directos. En tanto, en las refriegas propias del fútbol, las faltas cometidas suman 82 en el Viejo Mundo y se elevan a 116 en el Nuevo Continente. En esta línea, si comparamos las sanciones en los cuartos de final, podemos apreciar que en Copa América los árbitros aplicaron 18 tarjetas amarillas, 4 tarjetas rojas, mientras en la Eurocopa hubo 8 amarillas y solo un expulsado, como lo fue Remo Fröller en el duelo Suiza-España. Más allá de los números derivados del juego en cancha, las cifras y las diferencias sobre la tasación de los planteles son categóricas en favor de las elecciones europeas, según indica Transfermark, sitio especializado en el mercado de pases internacionales. Es así como entre todas las elecciones que participan en Copa América, el mayor valor lo representa Brasil con una plantilla de jugadores tasada en 911 millones de euros, unos 794 millones de pesos chilenos. En cambio, en Europa, la selección con más alta tasación es Inglaterra, con 1260 millones de euros. Esto se explica porque los ingleses cuentan en sus filas con el delantero Harry Kane, cuyo pase está evaluado en 120 millones de euros. Y Brasil cuenta con Neymar con un precio de 100 millones de euros en el mercado de pases. Por cierto, entre los pases mejor tasados están Lionel Messi en Argentina y Cristiano Ronaldo como tales. La plantilla de La Roja completa suma 88,6 millones de euros de acuerdo a la tasación. Por sanidad analítica, también es necesario advertir que existen otras diferencias cualitativas radicales en distintos temas entre la Eurocopa y la Copa América, pues hay un abismo en cuanto a la calidad de los terrenos de juego. El número de figuras por cada selección es una realidad latente. Los intereses de los representantes de jugadores condicionan y controlan mucho más todo el escenario en América que en toda Europa los partidos con o sin público en los estadios marcaron una severa diferencia. La disputa del torneo con duelos en distintos países versus la versión solo en Brasil, uno de los países más afectados en el mundo por el COVID-19, es otra de las diferencias. Las innovaciones y riesgos de las propuestas tácticas marcan también otra variante. Los dineros gastados por las federaciones de fútbol antes que se disputen los torneos es también radicalmente distinta. Los tiempos usados por el VAR para zanjar cobros polémicos hay también un mar de diferencias, etc. Se vienen las semifinales y los partidos finales en cada continente. De seguro los números confirmarán la tendencia donde las distancias futboleras y organizativas se agrandan sin retorno. Pero, Eurocopa versus Copa América, lo asumo, las comparaciones son odiosas. Olor a sufrir. De vuelta a la Red Deportes, me quedo con la columna de Víctor Gómez, Olor a sufrir. Bueno, entonces allá es todo mejor que acá, ¿no? Cristian Arco. No, es diferente. Ajá. Es diferente. No es necesariamente mejor. En algunos aspectos sí. Pero el que sea positivo en algunos aspectos tiene una explicación que viene de más atrás y que incluso excede por lejos, creo yo, los márgenes del fútbol, ¿no? O sea, es súper difícil comparar el fútbol europeo con el fútbol sudamericano cuando los países son tan distintos. Cuando la idiosincrasia es tan distinta, cuando las canchas donde se juega son tan diferentes, cuando el estado de la cancha es diferente, cuando la pandemia está en momentos diferentes también, es súper distinto. Uno ve los partidos de la Eurocopa y parece otro deporte. Efectivamente parece otro deporte. Se juega con una velocidad y con una intensidad muy potente. Pero la Eurocopa, recuerden que para la Eurocopa hay que clasificar para la Eurocopa. Claro. En Sudamérica juegan todos. O sea, juegan todos los que están en Sudamérica. Entonces, es distinto. Yo creo que es distinto. En algunas cosas evidentemente es mejor. O sea, evidentemente hoy día el fútbol europeo a nivel mundial nos sacó dos y tres cuerpos. Los últimos mundiales han sido campeones europeos y además con actuaciones relevantes sudamericanas, Argentina 2014, que llega a la final. Uruguay está entre los cuatro primeros del 2010. 2018, ninguno de los cuatro era sudamericano. Entonces, ahí hay una distancia grande. Pero lo dice Víctor, es súper difícil comparar porque hay elementos, insisto, que exceden una cancha de fútbol. Sí, sí, bueno, además, acá es harto más bravo que allá. Es más bravo. Acá es más bravo que allá. Es más bravo. Acá hay más barrios. Acá no funciona el bar, además. Se acaban de comer una mano al nivel del penal que no le cobraron a Brasil. Pero además una cosa es ser Ucrania, Hungría. Y acá hoy día, Magda, Bolivia, con el mayor de los respetos, lo digo, que está haciendo el patito feo en el sentido de que está muy atrás. Pero el resto está todo parejísimo. Sí, pero a pesar de eso, yo creo que esta Copa América me ha dejado un poquito... Siento que está al debe con Copas Américas anteriores. Porque antes, claro, veíamos la Eurocopa, lo dijo Víctor, es incomparable. Las comparaciones son odiosas. Pero en términos de fútbol, de lo que pudimos apreciar de estas selecciones, yo creo que quedamos un poquito con ganas de más y nos llenó el paladar. Más lo de la Eurocopa, con partidazos, con esta agilidad del VAR que tiene para trabajar, que aquí se demora en un mundo, que aquí no se utiliza bien, que incluso te muestran las imágenes que le muestran al árbitro, son deficientes. O sea, le muestran imágenes que a lo mejor no te van a señalar. Recuerdo el penal que estaba pidiendo Chile con Paraguay, la mano de Carlos González, que le mostraron una imagen que tú decías, chuta, esa no es, había otra. Los tiros de cámara tienen que ver con toda una globalidad que se está haciendo bien en Europa. Y siento que esta vez yo creo que me quedo totalmente con la Eurocopa y me voy a quedar con ese lado, con la organización. El tema de ver público, yo creo que eso también llenó mucho los paladares de a quienes nos gusta el fútbol y acá, bueno, contagios, con algunos problemas, con las canchas horribles. Entonces creo que eso fue la gran diferencia que marcó esta Eurocopa con la Copa América. Para mí una gran diferenciación es el VAR. Como acá siguen intentando manejar los arbitrajes, entonces algunas se muestran, otras no se muestran. Y allá es rapidito, es rapidito, le da dinámica. Ahora después entrando a la parte futbolística, uno dice, ¿Quién de los de acá puede competir en el próximo Mundial? Brasil potencialmente y no sé quién más. Argentina. Y Argentina. Argentina sin Messi, un equipo normal. Pero lo tiene. Lo tiene, ¿cierto? Está bien. Falta un añito todavía, pero es normal, ¿eh? Oye, quiero solo destacar, agradecer a Rodrigo Muñoz, que fue el estadístico que proporcionó la información, pero quiero complementarlo, ya dicho, que teníamos una especie de prejuicio con el fútbol europeo, donde poníamos el acento en la mirada, por cierto, no es que fuera así a rajatabla, ¿no? Que era destreza física, mucha impronta física, una dinámica, mucho pelotazo, y me parece que esos prejuicios que de alguna forma nos hacían mirar el fútbol europeo, lentamente han ido quedando atrás, donde se incorpora más técnicas, más talentos, disciplina táctica, innovación táctica, y tenemos partidos que llenan todo tipo de paladar, donde hay gambetas, donde hay juego colectivo. Pero pareciera ser que lo que les faltaba lo van adquiriendo con el tiempo, y hoy día tenemos partidos que han sido espectaculares, una serie de goleadas, esa jornada que comentamos la semana pasada fue el lunes, ¿no? Fue 14 goles. 14 goles fue, claro, fue una jornada de goles, guerra de goles, ¿no? Pero partidazos donde había técnicas. 5-3 y 3-3. Y además que las grandes estrellas emergentes están allá. Saco a Messi. ¿Sí? Saco a Neymar, que ya está hace un buen rato. Las estrellas emergentes están allá, y acá las estrellas emergentes no existen. Las estrellas emergentes antes iban a Europa, y hoy día se van a la de Major League Soccer. Sí, claro. Sí, a mí lo que me pasa con la Eurocopa, obviamente uno ve la Copa América y todo, porque quiere ver cómo le va a tu país, y obviamente países de Sudamérica, pero me pasa que siento que acá también tiene mucho que ver, el juego es más rápido, las detenciones del VAR son menos tiempo, a mí el VAR me carga, lo he dicho varias veces, porque corta la jugada, porque el jugador también se desconcentra un poco. El otro día hubo una parada del VAR acá, como de 15 minutos en la Copa América. Colombia-Frasil, ¿no? Claro. Y tú y en Europa que todo funciona rapidito, que todo está más organizado, que los jugadores realmente es un partido que tiene mucho más ritmo, y bueno, y ahí ya no sé, eso puede servir de discusión también, pero no sé si tiene que ver por el tipo de cancha, por el tipo de entrenamiento, por el tipo de técnicos, creo que todo es un complemento, pero es un agrado, es un agrado ver partidos de la Eurocopa. Personalmente me gusta mucho. El tiempo efectivo del juego, es un factor interesante. Ahora, en ese factor influye el VAR. Yo quiero hacer, voy a hacer bien mala leche, bien mala leche, porque es una comparación bien odiosa. ¿Cuánto será el tiempo efectivo del juego en la Liga Chilena? No, pocaso. No, pocaso. Pocaso. ¿Cuánto? ¿Llegaremos a los 40 minutos? 8 minutos menos, por lo menos, o sea... Sí, pero ahí influye todo, ¿eh? Influye el VAR, influyen los jugadores que se tiran al suelo, influye cuánto te demoráis tirándote al suelo. Lo que pasa es que tiene que... Neymar, que lo vemos saltar en Copa América, siempre ha estado saltarín en Copa América, en Europa salta menos. Igual salta, pero menos, pero mucho menos, ¿eh? Pero mucho menos. Porque acá todavía está el folklore, el barrio... Es que aquí todavía se considera picardía tirarse un piscinazo. Pero insisto, ¿eh? Bélgica-Dinamarca, 69 minutos de efectivo juego. En un partido que uno podría mirar con desdén. Bélgica-Dinamarca. Claro, claro, imagínese. 69 minutos de juego. Ahora, yo creo que hay un dato que no menor, y lo mencionaba recién. Las figuras jóvenes ya no se van a Europa. Se van a la mayor elección. ¿Pero los sudamericanos, decí tú? Claro. Pero depende. Pero se van muy pocos equipos estelares. Ya no te compra el Inter, el Manchester United, el City... Mira la nómina de Argentina, y el 80% está en Europa. Sí. Mira la nómina de Colombia, el 70% está en Europa. La de Brasil. La de Brasil no corre, para mí no corre. Pero incluso la de Chile. Hay una cantidad importante de jugadores que están en Europa. Entonces, a mí me parece que es cierto. Antes venían a buscar aquí a los cracks. Venían a buscar a Zico, venían a buscar a Maradona, y ahora se lo llevan a todos. Claro. O a muchos, digamos. El tema es que acá llega uno de 42 años... No, y todavía juega. Se pone la camiseta y empieza así. Toma chocolate y paga lo que debe. Arturo Sangüesa, ayer. Y se jugó. No partió. Toda la llave al ritmo de Arturo Sangüesa. Esto no es una crítica para él. Al revés. Aplausos. Qué bueno que a los 42 años pueda jugar. Al revés. Varios quisieran estar hacia los... Pero uno que pueda, que más o menos no se equivoque, y que esté bien, acá en Chile, suma. Y en Copa Chile hemos visto cada cosa. Oye, yo sé que nos vamos a meter a la Copa Chile con todo. Y con capítulo especial en Fernández Vial. Pero no quiero dejar pasar que la Copa América se realiza porque las platas estaban gastadas. Se lo comentamos acá, ¿sí? Sí, están gastadas. Es un escándalo. Que no se juega la Copa América. Es un escándalo. Y ahí no hay comparación posible con la Eurocobo. Ahí no hay comparación. Es que se juegue... Tiene que tener las federaciones europeas...